La mayoría orteguista en la Asamblea Nacional aprobó una reforma a la Ley de Estabilidad Energética, que permite a la distribuidora de energía Disnorte Disur embargar a los clientes en mora usando las facturas vencidas como títulos judiciales. La medida ha generado diversas críticas, pero los diputados orteguistas alegaron que únicamente afectará a quienes consumen más de 300 kWh cada día. La reforma incluye también sanciones a quienes instalen el servicio por su cuenta o alteren la medición del consumo real. Venda energía a terceros, manipulen los medidores. Permite además que la distribuidora realice mediciones fuera de horas laborales. La Coordinadora Universitaria por la Democracia y la Justicia convocó una marcha para este jueves 31 de agosto en Managua. Los universitarios han denominado Marcha de la Burla a la Manifestación, que como en ocasiones anteriores no cuenta con el aval policial. La coordinadora solicitó el permiso a la policía del régimen, pero se lo negaron porque presuntamente no cumplieron con los requisitos. Los estudiantes intentarán marchar frente al edificio Pelas, ubicado sobre carretera Masaya. La dictadura orteguista cometió 328 violaciones contra la libertad de prensa entre julio y septiembre de 2019, según un informe de la Fundación Violeta Barrios de Chamorro. Las restricciones administrativas contra medios y la intimidación y amenazas contra periodistas independientes son las principales violaciones, de acuerdo al documento. La Fundación registra 1.708 violaciones entre abril de 2018 y septiembre pasado. Agentes antimotines asediaron e intimidaron a un grupo de madres de presos políticos que llegó a la Asamblea Nacional para promover una ley. Las madres intentan que se apruebe una ley que libere a los 139 reos de conciencia, que el régimen todavía mantiene en sus cárceles. La iniciativa de ley No Más Presos Políticos fue entregada a inicios de este mes a diputados del Partido Liberal Constitucionalista.